Cambiar el sistema electoral creo que es algo necesario. Sin embargo, el proyecto que ha llegado de la Cámara es un mal proyecto. Hay, en cierto sentido, un traje a la medida de la nueva mayoría que quiere, parece, perpetuarse, adecuando distritos a su gusto. Y eso no nos parece correcto. Le he planteado a la ministra de Rincón la conveniencia de conversar para negociar un sistema electoral que a todos nos satisface. Los sistemas electorales no se les pueden imponer a los partidos políticos porque así se desfigura la democracia. Y la ministra ha manifestado su disposición a hacerlo. Y, por cierto, también espero que haya unidad de la oposición para lograr presentar alternativas que nos representen a todos.